Cuando tú ya estás con la equipación, quiero verte de portero, ¿eh? Hoy soy dos veces portero porque soy reportero a... ¡Bueno! Me lo he preparado aquí en un momento, ¿eh? Se te acaba de ocurrir. Estamos aquí en Malpartida de Presencia, en el... Toda tarde pensando, ¿lo sabés? En este campo era de las matas de aquí de Malpartida de Presencia, donde estos chicos, bueno, estos son una pequeña representación, estos chicos se forman para poder dedicarse en el futuro profesionalmente al fútbol. Porque sus ídolos, por ejemplo, ¿quién es tu ídolo en el deporte? El Casillas. 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 También. Teresteguen. 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 Keylor. 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 Teresteguen. Vaya, vaya, vaya. Yo, si me lo vais a permitir, no me voy a pronunciar, no voy a pronunciar, no voy a mojar porque ya sabéis que hay determinados temas, entre ellos el fútbol, en el que mejor no meterse. Vale, no te tengo cuanto a mano. Así que chicos, os voy a dejar entrenando, luego estoy con vosotros de nuevo. Pedro, vamos a entrenar porque, bueno, aunque está aquí la tele, eso les significa que estos chicos tengan que relájarse. Aquí vemos otro grupo, son chicos de, bueno, de todas las categorías, de todas las edades, juegan en diferentes clubes de Extremadura e incluso vienen a entrenar a Malpartida, pues incluso de localidades tan, puedes decir, un poco más lejanas, por ejemplo, Herbas. Sigue siendo que viene gente de Presencia, de la propia Malpartida, pero viene gente incluso de Herbas o del Valle del Jerte. Ajá. Es una escuela itinerante que recorre diferentes localidades a lo largo de la semana. Hoy miércoles toca Malpartida de Presencia. Elías, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una escuela itinerante, como decimos, que recorre diferentes puntos de Extremadura. Hoy toca aquí, Malpartida. Hoy toca Malpartida. Los lunes toca Coria y los martes Plasencia. Eres el coordinador para la zona norte de este centro de entrenamiento específico para porteros, que organiza el día 8 de diciembre nada más y nada menos que la Batalla de Porteros. Elías, ¿en qué consiste eso de la Batalla de Porteros? Bueno, pues la Batalla de Porteros consiste en que hacemos campos reducidos de aproximadamente unos 12 metros, con unas líneas para marcar los disparos y cada portero, un portero se enfrenta a otro con seis golpeos y se van eliminando. Y nada, lo que hacemos es una Liga Nacional de Batalla con el grupo Asesport, con la Academia de Enjoy Keeper, que el campeón de cada comunidad se enfrenta en verano al campeón de otras comunidades en una sede central que elegimos durante el año. Oye, que me llama la atención, que bueno, que los chicos siempre quieren ser futbolistas delanteros principalmente, ¿no? Pero veo mucho portero ahí, futuros porteros. Mucho portero, mucha afición a la portería, de verdad, no solo quieren ser jugadores de campo, no solo quieren meter los goles como delanteros. Sí, bueno, la verdad que este año está siendo un éxito lo de la Academia de Porteros, porque empezamos con una apuesta, mi socio José Manuel Vicente y yo, con una apuesta pequeñita, empezar con la diversión, que en ellos seguimos, divirtiéndonos y entrenando, y al final pues tenemos... Vaya, se va a dar a ser chicos. En la sede de Cáceres tengo 50 porteros, al día de hoy José Manuel Vicente pues tiene cerca de 100 niños en la zona de Badajoz, que trabajamos todos los días los mismos ejercicios en todas las sedes, tanto en Badajoz como en Cáceres. Un ejercicio que me voy a prestar a hacerlo, ¿vale? Te voy a dejar el micrófono a ver qué tal se me da, ¿vale? Voy a entrenarme para luego ese penalti que van a tirar por ahí. Ten cuidado, Manu, cuando tengas que hacer lo que ha hecho ese niño, madre mía, ha dado un salto enorme. Carlos, déjale que se posicione, te dejo los guantes. Venga, con los guantes, sí. Esos guantes porque cualquier portero, en la sección, tiene que tener esos guantes. Bueno, a ver. A ver. Vamos allá, vamos allá. Quiero verte yo un poquito ahí en acción, Manu. Los guantecitos. Fíjate en lo que están haciendo esos chavales. Sí, chavales. Yo. Yo no le doy una patada a una lata, pero bueno, a ver si el problema de portero se me da mejor. Venga. Parada, parada, venga. A ver, el ejercicio. Deja el listón bien alto. Deja el listón bien alto. Dentro de los dos porteros. Sí. Estamos moviendo. Ahí está, venga. Seis porteros a la vez, ¿vale? Ahora va una caída lateral hacia izquierda. No, por arriba, Manu. Con una lateralidad sobre cono. Hacemos una... Venimos por la zona baja, por la zona baja. Saltaríamos. Ahí va. Y haríamos una parada a media altura. Esto está chupado. Lo que pasa es que esto tiene son explicaciones porque en directo, mira, se me ha caído por aquí el pinganillo, ¿sabes? El pinganillo no. Mira, no me chubéis cosas encima, ¿eh? Bueno, quiero decir que es el pinganillo. Muchas gracias, Elías. Bueno, citamos a... Muchas gracias, ¿eh? Estamos citando a todos los porteros... Ay, se me cae el pinganillo. Perdón. Estamos citando a todos los porteros de España que quieran participar en esta batalla de porteros del día 8 de diciembre. Recordamos que las inscripciones siguen abiertas y que ese día va a haber muchos porteros de toda España procedentes de todos los clubes del país. Vamos a ver. Ese penalti bueno. Antes de esta conexión en directo, ya hemos elegido, hemos sorteado quién me va a tirar el penalti. Y la verdad que había mucho, había pues mucha, mucha cara de tirarme el penalti. Y la verdad que, bueno, no he sido por sorteo, ha sido por decisión digital, que he dicho con este dedo. Ese. Y me va a tirar a Aitor. Aitor, tú me has dicho que tu ídolo era Kilos Navas. Sí. Bueno, pues me vas a tirar el penalti y no hagas los cerramos. No, no, no. Sí, 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 una paradilla. Bueno, yo soy un profesional, me he debo a mi club. Aunque esté lloviendo, voy a intentar pararme ese penalti. ¡Qué grande, hermano! Bueno, Manu. Bueno, voy a tener problemas de comunicación ahora porque, os repito, que está bien en ello colgando. Venga, quítatelo, sí. Me encanta verte con ese número uno ahí a la espalda, porque eres el número uno. No hay quien te quite ese puesto, Manu. Venga. Ahí va Aitor. Vamos a verlo, como lanza ese penalti. Y quiero que te tires al suelo, para, hermano. Que nos sintamos orgullosos de... Bueno, te has tirado, pero menos mal que no fuera. Porque si no, nada. Y aquí, como todos han quedado con ganas, vamos a ver que me tienen los penaltis a ver cuántos me paro. Y nada, lo dicho, el día 8 de diciembre, en este campo, eran de las matas, de mal partida de presencia, esa batalla de porteros a la que todos estáis invitados, no solo para participar, sino también para disfrutar de un espectáculo por todo lo alto, un espectáculo deportivo. Chicos, a ver cuántos me paro. Manu, qué grande, un abrazo muy grande y abrígate, no cojas frío. Ahí está, nuestro compañero, mira, mira, mira. Muy bien, muy bueno, 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 lo van a acribillar a goles. Ni uno, ni uno, el pobrecito. Ya está, ya está, se acabó el sufrimiento. Bueno, pues vamos a seguir haciendo deporte, ¿por qué?